Amigas y amigos, ¿ustedes creían que se había acabado el desfile de la comparsa de los grupos danzantes? Yo sí, es que me da la sensación de que esto empezó un poco tarde, por la lluvia. Hoy pregunto, ¿dónde? ¡Al cartero del municipio! La pregunta es, ¿de dónde vienen? A esta hora, y yo ya estoy aquí en la parte alta. Bueno, ustedes que son de su pueblo, háganmelo saber. No me diga que ustedes son los matakuras. ¡Yuitama! Pues sí, amigas y amigos, la ciudad de Duitama. Aquí está Duitama. ¡Gracias! 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 Esta coreografía no la había visto, pero gracias muchachos. El arte es que son de la universidad o de una fundación. Y en la tarima la música campesina, la nuestra. Y aquí frente a la catedral primada de Boyacá, está pasando la juventud tuitamense. Ellos vinieron porque también son boyacenses. Tuitama, la perla del Otún. Esa sonrisa me da alegría. Y bueno, aquí viene otra bandera. ¿Qué, qué, qué? A ver si logro captarla. No, 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 logré, no logré. ¿Usted? No, no logré. Y ya saben, amigas y amigos, que la visión mía se me está quedando en el San Alejo. Esto debe ser un municipio muy bonito. Lástima que no alcancé a captarlo. A ver que de pronto el niño los deje ver. Ajá, a ver, déjalo ver. ¿Ustedes lo vieron? Bueno, yo hoy, en el Día de Todos los Santos, declaro por principio católico religioso a todas estas personas santas. Los que han venido, desde donde han venido, los que nos han alegrado, estos músicos van felices tocando, y aquí va la danza. Hay otro municipio que está mostrando, pero como tenemos de boyacenses en Boyacá. Increíble, pero cierto. Allá hay una reina con estraje típico. Claro. Y el amigo de las prensas de las ingenias con una superlámpara de batería. Y aquí traen sus tomates, sus verduras, todo lo cual no hace. Definitivamente, boyacá es para mostrarla al mundo. Esto nos faltaba lo mejor. Ahí lo pueden ver. Ave María. Cultura y media. Y media. Y media. Y media. Y media cultura en Tuna. Media tarde para disfrutar. Este extranjero se parece como aquel. Todo lo que hacemos para usted. Todo lo que hacemos para usted. Ándale a la base en que nos viene a dar un concierto. Todo lo que hacemos para usted. Todo lo que hacemos para usted. Tengo de estar en la base en que nos viene a dar un concierto. Subtitulado. Y media cultura en Tuna. Nos van a dar un concierto. Oiga, qué hermoso pajarito Ay, mire aquí Mire aquí La gente no se pierde La corrida del catre Ahí está Ahí está Ay Mire esto, mire esto Mira esto, mira esto Tú, míralo, míralo Disfrútalo Esto lo presentan acá en Tunja Yo, míralo, míralo, míralo